Empezamos, mano derecha, venga. 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 30 veces o 30 veces, luego más piernas, lo mismo. Y luego con 3, y después con 3 encima del bolso. Y después de encima del bolso, todo lo que hay que hacer es el funcionamiento por detrás, ¿vale? Con 3, delante y luego encima. ¿Vale? Pues venga, empezamos. ¿Qué me pasa, macho? ¿Qué me pasa? Venga,ань. Cuánto? ¿Va? No. ¿Va? ¿Va? No. ¿Va? ¿Evalúa tu compañero? Ha dicho que bien. Pero yo me acuerdo más de usted. ¿Qué más pruebas? Haces bien, pero tampoco hay cosas que son muy amables. ¿Dónde acaba? ¿Euvimos envoy a un marco? ¿La baña de dentro? ¿A één? ¡Hieres tu compañero! ¡Hieres tu compañero! ¡Hieres tu compañero! ¡Está Jacob! ojé, cariño. ¿Quién lo pasaba? Uy, ya en su... La floritura y cosas de verdad, ¿no? ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Yo tendré que hacer con los brazos? ¿Así también quiere hacerlo? Venga. ¡Venga! 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 ¡Nada! Si no lo ha probado nunca, nada. ¡Las comas! ¡Las comas! ¡Y he hecho encima del boso! ¡Vale! Ya que ahora ya estáis probando... ...en general, cosas diferentes, ¿no? ¡Vale! 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 ¿Ya ha acabado Chema o no? Sí, ha ponido algo. Pero no me repita, si es repite lo de la izquierda, no. Ya es cosa... Así es que yo creo que ya he hecho bastante. No sé si nunca has probado con balón de baloncesta o no lo pruebes ahora. Ya había acabado aquí, entonces, ¿no? ¿Tres? ¿Tres aquí? ¿Está grabando, Andrés? ¿Está grabando? Sí, pero ya ha empezado a acabar. ¿Te ha gustado lo que te ha hecho? ¿Por delante del dos? ¿Por delante del dos? ¿Tres malos de derecha con dos? ¿Yo me puedo ir? ¿No? ¿Está grabando? ¿Cómo surgió? ¿Ya? Apartó, ¿qué? Encorció. ¿Está grabando, quién? ¿Cómo surgió? ¿Lo están grabando? Si, tiene nada. Ah, esperadme un momento.